Onda Cero, el 100 del sureste. Hoy es viernes. Hoy es viernes y su cuerpo lo sabe. Como todos los días, salimos a la calle, micrófono en mano, y preguntamos cuestiones de todo tipo, preguntamos cuestiones actuales a los ciudadanos de la zona, para escuchar algo que bien sabe usted que nos vuelve locos, algo que nos encanta, que son las opiniones de un pueblo. Y lo solemos hacer con Jesús de la Torre, que ya me confirman que se incorpora el lunes que viene ya nuestro querido Jesús, después de esa pequeña operación de la vista, ya estará el lunes con nosotros, con gafas de sol, eso sí, pero estará con nosotros. Mientras tanto, es Natalia Sánchez, la que sale a la calle, micrófono en mano, para preguntar cuestiones de todo tipo a los ciudadanos de la zona, en la sintonía de Onda Cero, en el 100.0, y en Radio Sureste Madrid.com, con Natalia Sánchez, querida Natalia, ¿qué es lo que nos ofreces en este viernes? Pues como decimos, ya ha llegado el tan ansiado viernes, que seguro que todos lo estabais deseando, que después de toda la semanita, trabajando o estudiando, o simplemente la rutina, a todos nos viene bien desconectar un poquito. Bueno, y nosotros, para terminar la semana con alegría, y con un poquito de diversión, vamos a hablar hoy de un refrán, pero no de uno cualquiera, sino de uno que seguro que cuando lo oigáis, a todos os viene una sonrisa a la cara y un montón de pensamientos. Así que ahí va la pregunta de hoy. ¿Qué significa la expresión estar de Rodríguez? Vamos a ver lo que habéis contestado. ¿Sabe usted lo que significa la expresión estar de Rodríguez? Pues no lo sé. ¿No lo sabe? De que la mujer se va con otro. La mujer se va con otro, dice usted. Y tú te quedas solo, ¿no? En casa, tranquilo. ¿Y usted cree que es eso? Digo yo, no sé. ¿Y sabe por qué se dice Rodríguez y no traba apellido? Pues eso es lo que yo no sé. ¿Algo ocurrió con algún Rodríguez antiguamente? Algo, algo tuvo que pasar, sí. ¿Sabe usted lo que significa la expresión estar de Rodríguez? Sí. A ver, ¿qué significa eso? Estar solo, bien ella o bien él, la pareja. ¿O en un matrimonio que se quede alguien solo? Claro. ¿Y el otro a lo mejor que se vaya de vacaciones? De vacaciones, o se vaya a hacer un viaje, entonces estar de Rodríguez. ¿Y eso ha sido muy famoso? Que antes había muchas películas de eso también, ¿no? Claro. ¿Y por qué se dice Rodríguez sin otro apellido? ¿Lo sabe? Pues eso no lo sé. ¿Los Rodríguez a lo mejor son más propensos o no se sabe? Pues eso ya no te puedo decir, no lo sé, ya no lo sé. En la que casi yo, estar siempre de Rodríguez, es eso que estar, la pareja, un bien que se vaya a uno, bien que se vaya a otro. ¿Sabe usted lo que significa la expresión estar de Rodríguez? Pues sí, pero yo es que estoy siempre y como estoy siempre, no quiero decirlo. ¿Cómo? ¿Pero qué significa estar de Rodríguez? Pues estar de Rodríguez que no tiene mujer ni odio ni nada. ¿Y entonces tiene de todo al final? Bueno, eso... Eso ya es otro cantar. Eso es otro cantar. ¿Y usted qué dice estar de Rodríguez? Yo no quiero hablar, que estoy constipada y no puedo hablar. Ay. Puedo hablar, está recién operado. Bueno, ¿y por qué se dice a los Rodríguez? ¿Qué pasa? ¿Los Rodríguez son más propensos? Pues se conoce que es que caía bien. Y el tío de Rodríguez venía de que cuando la enterraron las mujeres a irse a la playa y ellos se quedaban de Rodríguez trabajando. O sea, que viene de antiguamente que era así la cosa. Sí. Y se iba, pero la mujer a lo mejor se iba con los hijos también. Hombre, claro, pero el hombre tenía que trabajar y se quedaba en la casa del Madrid de fuera. ¿Y quién es el que está de Rodríguez? ¿Él, no? Hombre, siempre. ¿Sabe usted lo que significa la expresión estar de Rodríguez? Claro, cuando los maridos se quedan en casa trabajando y la mujer se va de vacaciones, por lo menos antiguamente se decía así. Que antes, esta expresión sale de antes, ¿no? Sí, de nuestros abuelos, de nuestros padres. ¿Y ha habido muchas películas también de esto? Sí, muchas españolas. Famosas. Sí. ¿Y sabe por qué se dice los Rodríguez y no otro? No tengo ni idea. No, eso sí que no lo sé. ¿Sabe usted lo que significa la expresión estar de Rodríguez? ¿Estar de Rodríguez? Pues sí, los maridos que se quedan cuando la mujer se va. ¿Y la mujer dónde se va? A ver. Pues se van de vacaciones, se van por ahí. Y él se queda a lo mejor trabajando, ¿no? Estamos. Y se queda de Rodríguez. ¿Pero de Rodríguez es algo bueno o algo malo? Hombre, pues es bueno. O sea, es simplemente que se queda a trabajar, ¿no? Claro, porque va a ser malo. No hace nada más. ¿Ando? ¿Y sabe por qué se dice los Rodríguez y no otro apellido? Pues no lo tengo ni idea. No, eso sí que no te puedo contestar. No lo sé. Bueno, bueno, esta expresión todos os la sabíais. Y lo que os he dicho, en cuanto os lo he preguntado, todos sonreíais. No sé por qué, o a lo mejor sí. Y es que todos tenemos nuestro lado más pícaro. Y de vez en cuando, pues lo sacamos, claro que sí. Pero sin hacer daño a nadie, ¿eh? Pues bien, la expresión estar de Rodríguez se utiliza para indicar que una persona se queda al cuidado de la casa o trabajando mientras la pareja se va de vacaciones. Y surgió a finales de los años 60, principios de los 70, cuando los hombres se quedaban trabajando en verano mientras su familia veraneaba en las costas españolas, época en la que surgieron muchas películas sobre esto, como el cálido verano del señor Rodríguez. Y también algunos hombres aprovechaban esta ausencia de su pareja para salir de marcha, desmadrarse o montar alguna fiestecilla. Pero, ¿por qué se utiliza el apellido Rodríguez? Pues veréis, aparte de porque es uno de los más frecuentes en nuestro país, sobre todo fue por el cine, como la película que hemos nombrado antes que se realizó en 1965. Y es que en ella se contaba la vida de Pepe Rodríguez, un oficinista que se quedaba trabajando durante el verano mientras su familia se iba a la playa. Este vive mil aventuras e intenta tener una aventura extramatrimonial, aunque finalmente se da cuenta de lo que quiera su mujer, la falta que le hace y no llega a consumar fuera del matrimonio. Así que ya sabéis el origen de esta expresión. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar cualquier sugerencia sobre Arganda. Y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web radiosurestemadrid.com. Que paséis un buen fin de semana. Hasta el lunes. Feliz fin de semana, Natalia. Que la pases bien. La radio pregunta y el pueblo responde. En la sintonía de Onda 0100.0 y en radiosurestemadrid.com. Este lunes ya se incorpora nuestro querido Jesús de la Torre. Y ahora, boletín informativo, noticias de la UNA. Y después, continuamos. Este espacio se lo ha ofrecido Indemnización por Accidente. Abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales. Reclama tu indemnización. www.indemnizacionporaccidente.com 91 737 1110 Sintonice el 100 del sureste, Onda 0.